Al calificar como raquítico el incremento del 3.9% al salario mínimo, el presidente de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del liste UPZ, Arturo Gutiérrez García, aseguró que en breve habrán de sostener una reunión con la dirigencia del sindicato magisterial para proponerles que se incremente la pensión a los 3.150 jubilados y pensionados que existen en la entidad. Aunque dijo desconocer qué tanto afectará el incremento salarial sobre la pensión, Gutiérrez García fue claro al señalar. Llegará el 3.9% para los que tienen menos de los 10 salarios mínimos. Y agregó. Pero sí estamos todos entrampados en las reformas tanto de la OPCED como de la reforma de cotidia, que a nosotros los jubilados no nos afecta. ¿Se antoja difícil el panorama económicamente para los jubilados? Algo, sí, cómo no, sí, pues para toda la sociedad en general. ¿Qué es lo que van a pedir ustedes, por ejemplo, para este año, señor? Pues, acudimos al sindicato, fuimos parte del sindicato y estaremos llevando algunas de nuestras ponencias, nuestras propuestas para que se incremente la pensión. En cuanto a la reunión que habrán de efectuar con la dirigencia sindical magisterial, el presidente de este organismo argumentó que otro de los temas que habrán de exponer es que se haga el planteamiento del incremento a la pensión y que se hagan las gestiones para poder anular el tope salarial para que se incrementen los salarios a los jubilados, pues aunque se busca un incremento a la pensión del 100%, el gremio se ajusta a lo que marca la Federación y el Issste. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.